Andaba en el mundo perdido Hundido en la maldad Pero la mano de Cristo ¿Quién fue rescatar? Oh maestro Dame el poder para vencer El enemigo que me persigue Oh maestro Dame el poder para vencer El enemigo que me persigue La noche es la próxima Enemigo rugirá Pero la luz de mi Cristo Nunca me faltará Oh maestro Dame el poder para vencer El enemigo que me persigue Oh maestro Dame el poder para vencer El enemigo que me persigue Música 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 Música